¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 No hay mayor derrota que ese que fracasa Luchando debajo del techo de su propia casa Ahora todo el mundo te respalda Pierdes en México y se encienden las alarmas ¿Recuerdas la que me hiciste a mi anda? No te ganó Yankee One, te ganó el karma Esa fue quien te ganó Y ahora mismo tú lo sabes en la entonación Sabes que los vengo y ahora mismo, bro Que te den por culo, toma corrida de plon ¡Bien! ¡Bien!